¿En qué sentido sirve? Por supuesto que sirve porque se televisa para 140 países. ¡Qué montones, muchísimos! En vivo. O sea, lo importante es que nunca se planteó el tema de un cambio de nombre del Estadio Malvinas Argentina. Es nuestro estadio, es nuestro nombre. Y son nuestras islas, ministra. Y son nuestras islas también. Como la denominación que va a tener la sede, que es Mendoza, a nosotros no sirve por la marca Mendoza. Es invaluable el posicionamiento de marcas que significa estar en un evento de esta naturaleza a nivel internacional. Y sobre todo, si eso se relaciona con la buena calidad, los buenos servicios, el evento deportivo se queda también en eso que transmitimos acá en Mendoza, porque este evento puede ser el puente para otros. Y ya tenemos la experiencia del pádel. Y tenemos la experiencia de que en horas, y él lo puede confirmar, el de rugby con los All Black, se agotaron las 37.000 entradas. ¡Qué número 37.000! Impresionante. Pero antes quiero preguntarle esto a usted, 5.000 pernoctes, ¿me va a explicar qué es? Y por qué es tan importante que ya están las reservas para que 5.000 personas, por lo menos una noche, duerman. Porque claro, quizás no mueve tanta gente, o seguramente no mueve tanta gente como un mundial de adultos, pero cada delegación viene con mucha gente. Claro, cada delegación trae 40 personas, cada equipo con todos sus... Y los técnicos, utileros. Técnicos, 40 personas. El trabajo que hemos estado haciendo nosotros desde el área de turismo es trabajar con los hoteleros para poder responder a los requerimientos de FIFA que fueron intensos a partir de que visitaron las locaciones y fueron intensos porque FIFA a las 3 de la mañana preguntaba algo y a las 3 y media ya le estábamos contestando. Y así la disposición de todo el sector hotelero, que son de 4 o 5 estrellas, tuvimos la capacidad como destino de responder a esa demanda. Porque por ahí, si no estás atento a los requerimientos y hacer las adaptaciones que requiere un evento de este tamaño, ellos recorrieron, por ejemplo, un hotel. Las habitaciones, las camas, si... Se fijan en todo. En todo, si la habitación tiene alfombra, si la alfombra puede juntar ácaros, la cocina, dónde es el lugar de reunión, el spa, el gimnasio. Y cómo ese lugar interactúa en el lugar donde van a entrenar. Claro. ¿Sí? Perfecto. Y también las distancias con el estadio o con otras sedes miden todo, absolutamente todo. Y nosotros tuvimos esa capacidad de respuesta. Siete hoteles de 4 y 5 estrellas ya están confirmados, ya están las reservas hechas. Y si vos multiplicás ocho equipos que van a estar durante todos estos días en siete hoteles... Ocho por siete. Qué difícil, porque la tabla del ocho es particular. Sesenta y cuatro es ocho por ocho, cincuenta y seis. No, me cuesta la tabla del ocho de verdad, cincuenta y seis. Entonces hay que hacer ese promedio y cada... El gasto per cápita de cada uno de los que forman estos equipos es de cuatrocientos cincuenta dólares, que incluye gastronomía, hotelería y traslados. Es un número importante. Realmente esto hace a un movimiento económico, digamos, que la actividad se mueva. Porque no solamente son los hoteles, sino que también es la gastronomía, los traslados, los servicios que mueven. La gente que lo ve en el mundo, ministra, lo dijo al principio. Y te escucho, Tanito, porque tenías una pregunta para hacerle a la ministra. Tanito, Julián, bien. No, iba justamente a meterme con eso... Ah, perdón, perdón. Con eso de los hoteles que decía que son siete y que son ocho equipos yendo a esos lugares, de cuatro y cinco estrellas. ¿Cuatrocientos cincuenta pesos per cápita? O sea, tengo que multiplicar las cuarenta personas... ¿Dólares? Sí, perdón, dólares, claro. Tengo que multiplicar cuarenta personas por ocho delegaciones y cuatrocientos cincuenta dólares por cada una de esas cuarenta personas. Por día, sí. Eso tenés que hacer. ¿Cuatrocientos cincuenta dólares por día? Estás multiplicando para ver cuánta plata queda. Es más de un millón y medio de dólares por equipo. Más de un millón y medio de dólares por equipo. En alojamiento, gastronomía y traslado. Pero dijo algo que me resulta muy interesante y me acuerdo mucho de lo que decíamos del Dakar y lo que decía el ministro de Turismo en ese momento. Lo intangible que es que te vean en ciento... Cuarenta países. Ciento cuarenta países que van a ver Mendoza con todo lo que eso mueve. Sí. Eso, una promoción turística... Si la tenés que pagar... No, no. Es incalculable. Y además tiene una capilaría, o sea, el fútbol relacionado a la Argentina que es campeón mundial actual. Entonces, ese es el movimiento y que nosotros también pensamos que Mendoza va a traer turistas para el mundial acompañado del previaje, acompañado a la promoción turística que vamos a hacer fuerte en Brasil, porque ya tenemos confirmado que Brasil... Un partido contra Brasil. Dos. Dos partidos. Dos partidos. Uno contra Italia. Y junto con Aerolíneas Argentina y Gol, ya hemos hablado de agregar frecuencias a las nueve frecuencias semanales que tenemos con Brasil. Un partido a juego Uruguay, también hay que traerlo a los uruguayos. Sí, también y bueno, Mendoza tiene con Buenos Aires 106 vuelos semanales, por lo cual si ahí reforzamos esa semana, también hay un movimiento a nivel nacional que se va a dar en estos días del mundial. Por nuestra parte, a nivel del gobierno de la provincia de Mendoza, así lo tuiteó recién el gobernador, estamos muy contentos y orgullosos de que la provincia tuvo la capacidad de poder responder a algo que era rapidísimo de contestar y de responder a los estándares internacionales para que estar en esta competencia, siendo la segunda ciudad con más partidos de este mundial.